Solo quiero vivir y olvidar el triste pasado Aunque no puedo entender por qué no estás a mi lado Quiero ser feliz y olvidar el triste pasado Aunque no puedo entender por qué no estás a mi lado Este es el momento preciso para dedicarle un tema Preguntarle que usted hizo volver mi vida un problema Al venir a buscarme así de fácil luego de años Cuando sin estar conmigo me causa un enfermo daño No me iré con usted, no me obliguen ilustente Porque veo madres con hijos luchando abajo de un puente Pero si para ti fue mejor regalarme No toque más este timbre y no venga más a buscarme De madre no tienes nada, aunque tengas hijos aparte Llegaste en un mal momento, señora, llego muy tarde En la casa donde estoy son blancos casi que albinos Soy negra, se nota es obvio que vengo de otro camino Veo madres con sus hijos, veo hijos con sus madres Compartiendo en familia sangre de su misma sangre Nunca tuve el calor de madre que me acobija Eres una descarada como a mí me llamas Yo quiero ser feliz Y olvidar el triste pasado Aunque no puedo entender Porque no estás a mi lado Yo quiero ser feliz Y olvidar el triste pasado Aunque no puedo entender Porque no estás a mi lado Bueno, mi gente, se vacilaron Ese es el tema de Metisa, señora Lo pueden buscar por YouTube Descargarlo por algo En el mismo Facebook de ella YouTube, Aro, en el Facebook de ella Se lo vacilan Metisa, señora Actualmente la mejor representante En el mismo Facebook de ella Escucha, la noca ya está Lo derribo Un peda fluido Que yo he decidido Ando con Metisa Aquí con el convicto Viste mi confipe Ando burde relajado Que este estilo es demasiado improvisado Donde sea un improvisado Por supuesto que me espero Yo ando en todos lados Aquí en el 23 de enero A ver, iré caricuado Otro de los raperos Y váyanse por otro lado Esto es antifarandulero Antifarandulero Esto es antifarandulero Ya tú sabes En Metisa Con el combo y lapicero La libreta Y un crispy Y tremenda pieza No te confundas Compañero Metisa No es una fresa Aunque a veces Ya tú sabes Yo me he visto De Will Silver Te voy a aclarar Convive Un pamparroneo humilde Porque humilde soy Tachándolo soy Y sepa donde voy No me olvido De donde vengo Y sigo en los míos Fumándome el joy En el point 23 de enero Sin ponerte pero Con lo verdadero Mi ponte ramero Pa' que veas Que te vuelan el coco Escúchame bien Como un coquero A ti mismo Puedes me cucharar No te vuelvas el coco Claro por supuesto Lo llevo poco a poco No como el tío Que se presiona Desde quieto menor Y no se me ponga Vampira 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 Llegó un giro Si no llevara Palato en el Viro En el Viro En el Viro Viro Le digo a todos los vampiros Y a todas esas vampiras Que le voy a ver el guir y que ya los tengo en la mira Cuando me ven deliran Antes de que empiecen en el freestyle Yo solo sé Shakira cuando me ven deliras Son maricos y se la pasan escuchando y que a Shakira Tú sabes que tengo un estilo y a mí me admira Ya, 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 ya Todos maricos se metieron a maricos y desde entonces Escuchan Lady Gaga, que si Shakira, que si Melonze Yo no escucho eso, yo aprendí desde los 14 A escuchar algo más cero y a vestirme con alguien con gente Yo no sé con force, de pana yo no seré un martín Su fan número uno, el maricón ese de Ricky Martin No he visto, de pana se ven a los ojos Pero Neto no me cojo, para mí están siempre en rojo El de rojo que se detona, pisa este rapero Y escucha a Ricardo Arjona de Panacom Que se lo va a aclarar yo No pasa el rapero, ofrecemos un palo Ya va, ya va, que yo tengo que aclarar un beta Porque si hablamos de Nicar Guajona es lono de poeta No es por nada, a lo mejor se va a ser otro beta Pero tú tienes que estudiar pa' poder analizar la letra Lo que hace en su libreta Dedicándola pues de cuadrata, marcha más coqueta Pero la actitud siempre tiene que ser original, no tan boleta Y donde tú sabes que no cabe, no te metas No te metas con letra, respeta la letra Que yo como pirueta, como Tony en patineta Así que mire, chepa, no te la hacen una letra Que yo te caso jaqueca como fumo porro de pepa Como fumarse un porro de pepa Cuando canto yo le doy jaqueca Dile mentiras a la coseta No, me vengan a cagar la cara Igual esto, güey, a mi de señal Yo me como en la pan Una vara No te dejes engañar, yo también hago arepa En la cara, compañero, también me sale en pepa Y coño, te metes conmigo y peca Bueno, en la cara también a mí me sale en pepa Yo no soy millonario Ey, te aviso para que lo sepas Yo he estado pelando Me he ganado real improvisando Gracias a Dios, he comido Porque chas que era una vaina que viene de carepa Yo también le doy jaqueca Porque de cualquier forma en esto Yo soy un profeta Yo puedo ser el natural como el monstruo Y soy millonario Porque yo puedo estar bien fuerte como pepa Es que yo no soy la chuta A mí no me sale en peca Pero bueno, yo no soy en el caprofeta Soy la misma que rapea Y te cambia el beta Tanta caleta es boleta Y tengo los ojos Bueno, yo estaba en el muerto Muchos dicen que un millonario Viven en barrio Yo no lo entero Quiero que tengo el escario Porque si fuera un ritmo Fueran multimillonario No creo en lírica Tan típica Tampoco soleta Esto es lírica Quiero imaginar bueno No somos soletas Mala mi becita Que no canto con musleta Es que mira Escúchame esta mierda Si tu rapeas Si tienes burde real O si coca hueles e inhalas Pero ¿De qué te sirve tener burde real? Si eres drogadicto No te quieren Y tu vida es mala Si tu vida es mala También si no tienes personalidad Porque a lo mejor Convive no puede fumar Pero Si de cualquier forma Piensas en un malestar Que el coño de la madre Contigo va a querer estar Bueno, bueno escucha Yo también que soy del gueto Date cuenta hermano Que al rippop yo le meto Yo si soy del gueto Yo no sueno a bacholeto Yo no fumo mal Pero al que puchamos Yo lo respeto Me gusta mi que con lírica Es con la que siempre Parto trompa Y también me gusta El typop, el caja y el bomba Pero Puedes comprarte un poco de cuca Pero Déjame decirte que el corazón No se compra No se compra Por supuesto Que tú ya estás listo Dígame todo Como hicimos lo acristo Yo insisto Que soy destrito Y que leo hasta criminal y listo Y no me enredo En estos saldos imprevistos Y se sombran tal cual Si vieran a Jesucristo Porque de cualquier forma Tú sabes que yo soy de lo que piensas Pues lo crees Y no creo en lo que yo no he visto Y no creo en lo que yo no he visto Insisto En que si tú me hablas de freestyle De nuevo asisto Por supuesto Porque es más lírica Es un ministro Yo soy de parte de la presidencia Yo soy el ministro Tranqui compañero Y detente Que la materia freestyle Yo puedo tener 20 bombis Y nunca estoy en asistente Porque siempre Voy a dejar estar presente Ya estar presente Por supuesto Quería estar presente Y la maestra me decía Que yo era demasiado impertinente Mi inteligencia creció Ya sacaba más de 20 Que un día fue tan grande Que saqué del salón a la docente ¿Me entiendes? Déjame un momento Que me lanzo burda de boleta Soy tan boleta Que cuando me escuchan Le dan jaqueca Tú me entiendes Que soy como un tipo en patineta Mira, ¿sabes algo? No doy, difama Soy caleta Pero le doy jaqueca A mí me apoya Tanta gente boleta Que me escribió una vez un tipo Y que soy de República Checa Marico He visto tu freestyle bandera en YouTube Y yo, coño También lo paso por Bluetooth Me apoyan con VIP Es de varios sectores Es suficiente Para que la gente me mande solicitud Me apoyan con VIP En varios sectores Pero nunca faltan comentarios De mochadores Que quieran ir Ande por ya Que digan Marico Yo no los elimino Yo una vez los ignoro Así que quédense quietos hermanos Que no vean así Yo no me explico Que no es en la life Es que te sirvese una lacra Y se burda lacra en freestyle Si a la final te críen Es puro tipo No te críen Eva Te críen puro chamito Eso es verdad Pero si yo te lo explico A mí no me importa De panas Es tu coño Está bien chamito Déjame ver si yo me explico Porque que me escuche la audiencia Para mí es todo lo bueno equisito Eso es mentira hermano Bueno pero también es algo oportuno Para el conocimiento de uno Por supuesto A mí también me escriben culo Ni puedo si me escriben tipo Porque a mí me escriben un nulo Que toda la cosa suena rústica Te critican burda y ni siquiera saben de música De lo que estás haciendo De lo que estás rimando Comprate lo que te estoy diciendo Si eso es verdad Te critican burda y no saben de música Y las críticas que danza son estúpidas Por eso es que yo me creo una persona como todo Que coño sobresalga igual en mi música En mi música por supuesto Porque saben que no se aplica Y yo creo que ellos critican Yo no sé por qué mejor no se aplica Porque cuando el sol sale Las estrellitas se pican Es verdad Lo que también es de solo de criticarme Mejor suban el nivel Y intenten superarme Porque solamente quieren alcanzarme O no pueden Porque solamente van a entrar a amarme Porque nunca pueden alcanzarme Mejor un bloqueo de donde sufre el vino y el carmen Pero la pibes Porque eso no es pibes Todo yo quiero estar conmigo pero un pibes Dando cuenta que este consume, consume, presume Y sumo para hacer un volumen Porque el otro asume Y no da la gota Toma la gota Toma la gota Ya que está Y también que este asume Soy una persona sana que no consume Pero su verdad es la asume Y voy a ganar de lunes a lunes Ya va, que está Ya que está el consumer Para no consume Yo fumo el lunes a lunes Es más, diablo, claro Yo pienso que de tanto fumar Igual hasta mi cuerpo ya está inmune Pero conmigo esto no significa Yo fumo de lunes a lunes Me arrebato gusta Después escucho el rap a todo volumen Para que vean Como el hip hop se va Y también el foo Y sigo la improvisación Bueno, duro el volumen Que después no anda el consumer Y no creo que este ponente Que tiene realmente fume Que no piense en droga De lunes a lunes Ni que tampoco es a luna Por la pena se vacune Calma, compadre Y también detente Soy una persona sana No la hago dependiente Que la gente es paciente Que me gusta a toda la gente Pero digo Cosas diferentes Que salida, compi De su consciente Me gusta fumar Y también vende Bueno, normal Me gusta salir en la noche Como los duendes Raperos tontos En salidos que pretenden ¿Cómo te lo explico? Esto es un combo pesado La chiquería pesada A ver si son los que pao Los que pao Relajado Estamos reyes de drogao Ya tú sabes que en el toque A ti que hemos relajado Tú sabes que estamos Con los comidas caricuados Que las rimas se han lanzado Ya mucho yo lo he superado Ya mucho se lo pao Se va a tao Escucha, tú no has escuchado Claro que se han tomado Maldito esto es de caricuado Que nunca anda huevoneado Ni con los ojos apalado Solo un poquito chinado Y chinas que dicen misma Listo y sabe que lo que es Descaricuado Con cachi de lindicé Aquí en el 23 Haciendo un fritalet Pa' que vea que Esto va a salir hasta por la web Por la web Deja que esto otra vez Nombraron a caricuado Y también a lindé Pero hermano Yo no soy de pano Usted no se ve Pero aquí de pano Me estaré con su buque Quiero lo que Me estaré con su buque Y la cinta también Me impinta la no sé Por cuando voy Por el todo Con los patos Imagínate Por el índice Yo voy a toda catia Índice Y también a filza En eso no hay jugadera Y no hay risa Ya sabes así que Aterriza Que donde hay barrios Y las casas Tienen cerraduras Tienen cerraduras Me arrebato la descalgo Y todo me muero de la risa Tú sabes que tengo un estilo Que es que se desliza Estamos con los convivis También con mestiza Con mestiza Con mestiza Está bien A mí me da risa Muchos rapros Se creen rapros Por su camisa Normal Solo con tu estudio Piensa y realiza Ahorita hace calor Menor Y eso se pega brisa La ventana Con mi que yo puedo rimar Usa una camisa así Ni siquiera saben rimar Con mi no tiene coeficiente intelectual Por eso Por eso es que en freestyle Me puedo llevar por el medio A una tropa Todavía no han superado El petica de la ropa No han superado En el freestyle Decirla Porra Por eso es que A las líricas Les salen chaborras Les salen chaborras Porque así tengan gorras No significa que en líricas Las estagabras Así que porfa Pretente forzar Agua Ernesto Que puede tener tropa Pero eres pobre en los testos Tenemos en los testos Coño Eso es correcto Porque yo creo que todavía No entienden esto Ineto Por supuesto Hay que ponernos el supuesto Con esa camisa y vas Que nunca jugó baloncesto De que el beta está Si hay que recordar Que la ropa Nunca va a hablar por ti Por eso es que No es ese el pa' maloca Y el rapero Nunca se hace por la ropa Por eso es que A las chamitas bellas No le lanzo al lago Porque será que En el freestyle Yo nunca me embriago No me embriago A veces si lo hago Pero siento que No soy de embriago Ya vaya más Estamos relajados Aquí en la calle Tú sabes que no creemos Aquí pues te extrañes No me hagas que El bobo Aquí yo te falle No me importan Esa ropita que le compra A su padre Mami Mira Mero Te decía que Esto era complicado Como un polinomio Ya para que escuche Tú vas a sufrir de insomnio Esos locos demonios Variantes para el manicomio Con una camisa de ley Que el barrio de San Antonio San Antonio Ponte Que no es el nano Diciendo que estupido Pensamos que le van a alzar la mano O en un toque Están buscando que cachillo te bloque Y de para que yo no vuelo pompi Yo no vuelo pompi No me llamo ya un loco No somos correa y chicano No hay para la gente No hay nada loca No tiene ni combinación Y yo no veo Vean Yo no puedo Yo no voy a su madre En camisa toda de Miami Pero allá han portado Un uniforme Era de Sepinami Y de las banderas Y que son raperas Música Raperas Espera Y no hay nada Calma Calma Y está terrela Y después andan diciendo Represento a Venezuela Con gorras y tropas De otro lado No son raperos Son simples improvisados Son simples improvisados Yo creo que abusan Ustedes son de Venezuela Más bien parecen de USA De pana Usa la imaginación Date un tour Con gorras de los espuros Le bandera Con el cuento Te salió el costo Borras de pur Camisa de Lake Quechor de Chicago Y más de Boston Tiro zapatos Y bandera Y se pone zapatos De la de la de la de la Se ponen una camisa De Kobe Bryant Que ellos creen Que se ven lacras Y se ven punte gay De pana Un de loca No sé Kobe Bryant Esta es una especial Para la batalla Por eso estoy guarda Pero nunca calla Por eso me gusta Yo no soy don Te vengo a representar Estilo en la improvisación Yo tengo el don Ya sabes Represento a mi nación Y no saben debajo Y siempre dejo de un tapón menor Así que contrólate Y pírate Si no te gusta Yo soy bull de rap Y clásico Como el Mustang Tengo doble lírica Para expresarte Arte No para patearte Ni insultarte Ni engañarte Diciéndote que yo soy bull de lacra Y que soy el mejor Pero esto es la canalla Tranqui compa Y mejor vete Yo soy clásico Como un chevete Relajado Y me estoy en el estilo Improvisado Para que vean que Ambo así con cara Guau Siempre llego del primero Yo desde el octavo Soy más clásico Que hasta el chavo Del ocho Yo no soy un ocho Y no soy más ruto Tampoco Como si fuera un gol El chavo de México Porque yo prefiero a Venezuela Es decir clásico Como Emilio En la radio rochera Dale arregla Que el pibón No está soltando Lírica Que el pibón Y acapelada Es verdad papá Solo rimas a la elegancia Pero esa también fue parte de mi infancia Tú me entiendes Que rimas a la distancia No importa que estuviera a la distancia Claro, ya va a ser química sustancia Solo como esto suena Pero no es la elegancia Si yo rapeo Con líricas que abusan Puedo comer a la voz Y va a salir en ambulancia Pero eso no complico Sabes como es esto Como es esto Es ranachilismo Con eso no te veo Estos tipos Que están pendientes siempre De los valles Más valles De los equipos Tranqui compadre Que yo no tengo excusa Ahora esta es la moda Los vallesitos son dueños de las musas Es contigo Tranqui un blamico Es ahorita Hasta los testigos Estos muchachos todavía son mentisos Ya Sabes que el lírica Yo ya la he visto Como dijo Serjuán En el tema claro y preciso Ellos sabrán de musa Y no saben ni un carrito Claro, quizás no se den musa Pero el musa pensamiento Y la musa usa Quizás una vez la he visto con blusa Y si no la corrió Aunque sea en el culo Le metí una tucha Ya, bien Un brindad Lévalo Lévalo Lévalo